Hoy vamos a ver a cómo identificar el voltaje. Es algo muy sencillo, pero es importante para aquellos que van empezando. Aquí tenemos nuestro multímetro, tenemos nuestras dos puntas. Vamos a identificar la simbología del voltaje. Ahí tenemos el voltaje y vamos a mover nuestra palanca hacia ese símbolo. Si tienen un multímetro como el mío, pónganlo en corriente alterna, ya que trae dos funciones. Como pueden ver en imagen, ahí está el símbolo de lo que es la corriente alterna. El negro irá colocado donde dice COM, también llamado común. Y como su color indica, el cable rojo irá en la otra terminal. Aquí tenemos este contacto. Es un contacto duplex. Vamos a colocar una de las puntas, por ejemplo, la punta roja en la corriente eléctrica, en la fase. Al colocar las dos puntas, nos dará como resultado un voltaje de 123.3 volt en corriente alterna. En nuestro contacto, puse la punta roja en la entrada más larga, porque aquí la conexión está al revés, donde estoy rentando. Ahora, para identificar la fase, dejaremos la punta roja y tocaremos la punta negra con el dedo. Así nosotros estaríamos tomando la función del neutro, pero no completamente, por lo tanto el voltaje es 108. Y para identificar el neutro, pasaremos la punta en la otra terminal y notarán que el voltaje es cero. Por lo tanto, ese es el neutro, mientras que el neutro es la fase. Ahora, ¿cómo identificar el voltaje de corriente continua? Vamos a identificar lo que es el símbolo de la corriente continua en nuestro multímetro. Vamos a hacer la prueba con esta batería. Poniendo la punta negra en el lado negativo y la punta roja en el lado positivo. Y como ven, nos arrojará un voltaje de 1.4 volt, casi llegando a la 1.5, simplemente porque esta batería ya está en uso.